La serie animada de Invencible podría tener su propia película live action y es que recientemente el creador de la serie Robert Kirkman hizo una aparición especial en la Comic Con de San Diego donde compartió emocionantes adelantos y momentos con los seguidores pues durante una entrevista Robert Kirkman reveló algo muy importante y es que existe un interés real en llevar a los personajes de Invencible a la pantalla grande con actores reales pues aunque este proyecto se encuentra en una pausa temporal debido a la huelga de guionistas en Hollywood Universal Studios ha mostrado un gran interés en dar vida a Mark Grayson además de también traer a otros personajes fuera del mundo animado el creador ha dicho que ha estado trabajando en este ambicioso proyecto en bastante secreto y espera poder ofrecer más detalles en un futuro más cercano de hecho estas fueron algunas de sus palabras hasta este momento todo el proyecto se puso en pausa pero es algo en lo que sé que Universal Studios está realmente muy interesado y es algo en lo que hemos estado trabajando detrás de escena hasta este momento podréis responder esta pregunta de una manera más responsable en algún momento en el futuro pues como ustedes saben con las huelgas y todo eso todo el mundo está haciendo un gran esfuerzo para asegurarse de que las generaciones futuras puedan trabajar, prosperar y sobrevivir en esta industria por otra parte hablando de la segunda temporada de Invencible el creador nos ha hablado de algo importante pues en la primera temporada Mark Grayson también conocido como Invencible buscaba seguir los pasos de su padre pero en la segunda temporada su perspectiva cambia drásticamente y ahora teme convertirse en él recordemos que la segunda temporada de Invencible llegará a la plataforma de Prime Video el 3 de noviembre de cualquier forma esta noticia no fue tan interesante como la que vimos el día de ayer donde te digo cómo es que Christopher Nolan replicó la bomba atómica así que si quieres ir a verlo solamente haz clic en este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!